Comienza el acto de apertura del sexto foro de liderazgo turístico de Exceltur. Con nosotros, Antonio Vázquez, presidente del Comité Organizador de Fitur. Taleb Rifai, secretario general de la Organización Mundial del Turismo. Y Sebastián Escarrer, presidente de Exceltur y vicepresidente de Meliá Hotels International, quien tiene la palabra. Muy buenos días, bienvenidos a todos y muchas gracias por su presencia en el día de hoy a este sexto foro de liderazgo turístico coincidente con el décimo aniversario de Exceltur. Para comenzar, tiene la palabra el presidente Fitur y de IAG, mi buen amigo Antonio Vázquez. Antonio, por favor. Gracias. Señor presidente del Gobierno de España, ministro de Industria, Energía y Turismo, secretario general de la Organización Mundial del Turismo, presidente del Gobierno de las Islas Baleares, autoridades regionales, provinciales, nacionales e internacionales, amigos y amigas, muy buenos días. Tengo la duda en este foro tan internacional de en qué lengua se debe hablar. Tengo que confesar que lo he preguntado algunas veces y no tengo nada claro. Por lo tanto, alternaré español con inglés. I want to thank you very much, the organizers of this forum, because to have the opportunity of welcoming everybody coming here today, it is for me a privilege and it is a honor, and being the chairman of Fitur. Es la primera vez que este Fórum está tomando lugar dentro de la organización futura. Por cierto, hoy es el paso número uno en los días próximos, dedicados y totalmente devotados al turismo en Madrid. El hecho de que las primeras autoridades del país, el presidente del Gobierno, en la apertura y su Majestad el Rey en la clausura de este foro estén presentes, yo creo que es la manifestación más contundente de la prioridad que el Gobierno y el Estado en España ponen en el turismo como dinamizador y como locomotora de la economía española. El programa que se ha elegido es un programa con una riqueza y una amplitud extraordinaria. El nivel y la responsabilidad de los ponentes es excepcional y creo que es un gran acierto, creemos desde Fitur que es un enorme acierto, el proponerse a afrontar el fenómeno del turismo desde todas las vertientes posibles, con todos los actores posibles que están aquí representados y con una completa y muy equilibrada presencia geográfica, sectorial y de representatividad. Entre los que participan en estas jornadas están todas las empresas que son los auténticos motores de la cadena, de la larguísima cadena de valor del turismo. Nosotros, como Líneas Aéreas, somos una pequeña parte de esa cadena importante, porque si no la cadena se rompería, pero somos una pequeña cadena. Y aquí están representadas todas las empresas que hacen posible que esa cadena de valor funcione, crezca y genere prosperidad. Están las principales organizaciones y asociaciones y los analistas de tendencias, y de alguna manera estamos representados todos los clientes de lo que es ese mundo fascinante del turismo. Y simplemente quisiera reseñar la importancia que tienen encuentros como este de juntar durante unas horas en un solo fórum a todos los actores para compartir preocupaciones, desafíos, dudas, proyectos y debatir la problemática de un sector que tan importante es para la economía mundial y tan importante específicamente es para España. Termino dando mi bienvenida y mi agradecimiento deseando que todos terminen muy satisfechos de estas jornadas y que el intercambio de opiniones que va a tener lugar sea muy efectivo y que sirva para replantearnos y reinventar una industria que va a más y a más y a la que tanto le debemos en todos, en todos nuestros países y específicamente en España. Muchas gracias por su atención. Y le doy la palabra a mi buen amigo Telegre Fai, como el presidente de la organización de la organización de la organización de la organización que va a presentar la palabra a usted ahora. Muchas gracias. Señor Mariano Rajoy, President of the Government of Spain, thank you so much for being with us this morning. This is a very strong and clear message of support and commitment and it's no doubt a demonstration of what the government of Spain is embarking on doing. I must say, all the signs and the signals from the new government have been positive and have been resonating and with very positive vibes. So thank you for sharing this time with us in what seems to be the first public appearance of the government. This is a message that we will keep at heart. Señor Soria, we're all very encouraged by your assumption of your responsibility as the new Minister of Industry, Energy and Tourism. Tourism may be lost in the title of your portfolio, but we know that it's first in your heart. So thank you for being with us. My very good friend, Sebastian Esquerer, what can I say? It's been wonderful working with you. I gained a friend that I will keep forever. I know that this will be your last responsibility as president of Excel Tour, but I know that our relationship will continue forever. Thank you for all what you have done, you and your wonderful team in Excel Tour. Señor Antonio Vasquez, we do meet once a year. We would love to have that changed somehow. Your presence is always encouraging and you're always an inspiration and your energy in Futur and beyond is always appreciated. I would also like to congratulate and welcome Mr. Conte in his new responsibility and I assure you that our commitment will be to work together in the years and days to come. This is particularly a special occasion for us as we celebrate the 10th anniversary of Excel Tour. This is the sixth forum that takes place in conjunction with UNWTO and we're very proud of it. It is also very gratifying for us to see ourselves involved in such an important event in the host country, a country that many of us from the UNWTO have called home for many, many years. UNWTO is proud to be hosted in Spain and it's no accident that UNWTO is in Spain. This is a leading country in the world of tourism and tourism is a leading industry in the future of the world and the future generations. Ladies and gentlemen, dear friends, travel and tourism has become truly a remarkable global phenomena in the 21st century, accounting for more than 5% of world GDP and more than 9% indirect and indirect contribution to the GDP of the world. With over 30% of global export and services and over 6% of total trade in the world, creating one out of 12 jobs all over the world, this is a gigantic industry that is only qualified to be occupying a more and more important role in the world of the future. It has further shown its immense gross capacity and significant resilience and ability to adjust under very difficult economic situations. The last three years, and particularly the last year, was a very challenging one. Yesterday, I stood in front of many press representatives and media representatives to announce the results of 2011. So let me take, with your permission, Mr. President, a minute or two to review with you some of the results of 2011. Amid growing economic tensions, record unemployment, major geopolitical changes, particularly in the Middle East and North Africa, and I very much appreciate your presence with us, Minister Munir Abdel Noor from Egypt. I know how difficult and how hard you're trying. International tourism arrivals still grew by 4.4% in terms of tourism arrivals and about 4% in terms of tourism receipts up until November of 2011. In 2011, 981 million travelers crossed international borders in one year. Significantly, and against all odds, tourist arrivals in Europe, the region where economic stakes dominate most of the headlines, surpassed 500 million, about half a billion in 2011, with a growth of about 6%, probably the best and the most impressive growth amongst all regions. But in other regions, the results were equally encouraging. Arrivals grew about 6% in Asia, 4% in the Americas, outstanding in South America, about 10% growth, and more or less 7% in sub-Saharan Africa. Even in the Middle East, some destinations maintained some growth, although the results were quite dramatic for about 7 million losses in terms of tourism arrivals and equally losses in the tourism receipts. Also, yesterday, we took a look at the future, at what forecast may be given for 2012. And in spite of mounting risks, the UNWTO still maintains that international tourism will grow in 2012 at slightly more modest rates of 3% to 4%. Emerging economies that did not do very well in 2011, primarily due to the not-so-convincing role of Asia as a result of the events, the tragic events in Japan, will regain their prominence and will regain their lead with stronger progress, particularly in Asia and Pacific, while growth is expected to continue, but at a slower pace in the Americas and in Europe. The turn of events in the Middle East will still take their toll. Uncertainties are still big, but we believe that the damages are contained as we go along slowly, and the process of recovery is underway. Mr. President, dear friends, In 2012, we will be breaking a very historic mark. If our forecasts are right, and for the last 36 years they have proven to be correct, then in 2012 there will be 1 billion travelers crossing international borders in that one year. This is a historical mark to cross. Our UNWTO long-term forecast, Tourism 2030, shows that by the year 2030, in the coming 20 years, there will be 1.8 billion people crossing international borders. That means an average of 5 million travelers per day. Yesterday, I had the pleasure of lunching with the Minister of Tourism of China, who I am very happy to have here with us, and he informed me that in China alone, 2.6 billion domestic trips were registered in one year, in 2006. But in spite of all this, governments are still behind in lending recognition and support to this industry, and are still to take it as seriously as it deserves to be taken. But beyond the figures also, tourism touches on all our lives. Tourism is about agriculture, manufacturing, infrastructure, financial services. It's about income generation, but most importantly, most importantly, it's about jobs. According to the ILO, the International Labor Organization, every job in tourism creates one and a half job indirectly in other sectors, which means that every job we create in tourism is actually creating two and a half jobs. Linking tourism to development and to the achievement of social economic goals is an important challenge. To do that, I am calling here for a very simple concept of establishing a true global pact on tourism. A global pact that would translate into national pacts in each and every country and each and every destination. A pact that brings together public and private sector that engages the various levels of government and embraces communities and civil society. A pact that can back up national policies, which by their impact on tourism sector, can be instrumental in enhancing its competitiveness and its sustainability. Let me, in conclusion, dear friends, ladies and gentlemen, suggest five very concrete areas upon which this pact can be structured. One, is the absolute need to develop horizontal policies engaging all relevant line ministries to support the growth of sustainable and healthy travel and tourism industry. Two, to ensure fair and constructive tax policies that would not kill the chicken that lays the golden egg. Three, to develop the right policies to promote travel facilitation, particularly the right visa regime, to ensure that the right balance between the concerns of many countries, security concerns and other social concerns, are balanced with the tremendous benefits that facilitation of travel brings to the economies. Four, to develop pro-job, pro-investment policies by using tourism as a vehicle to achieve that. Five, last but not least, to lead the way on innovation and on sustainability, to engage and lead and take the higher moral grounds so that this industry can become a leader in what the world has to become tomorrow. Dear friends, it is a pleasure to be with you again. And I want to conclude by thanking again, Excellency President of the Government of Spain by sparing time and being with us this morning. But I also like to thank all the positive signs that are coming from the government. Your recognition of tourism as Spain's leading experts industry so early in your mandate. And the objective sets in your inaugurative speech in terms of establishing it as a priority to improve taxation and develop horizontal policies engaging all ministries will surely contribute to make Spain a model in public policies that supports growth of tourism and enhance its capacity to be a major motor of growth for the economy. We are looking forward and very encouraged by the signs that are coming from Spain. Spain is important to us. Spain is the second earner of tourism incomes in the world and the first earner in Europe. The strength of Spain is a strength to the global economy. My last words go to all of you that have come from so far away to be with us this morning. Particularly, and you may forgive me on this, my fellow ministers that have traveled and come to be with us one day before the very important event of PITUR tomorrow. Thank you all for being with us. God bless you and thank you all for inviting us again. Muchas gracias. Señor Presidente del Gobierno, Señor Ministro de Industria, Energía y Turismo, Secretario General de la Organización Mundial de Turismo, Presidente FITUR, Presidente de los Sillas Baleares, Ilustres Ponentes e Invitados del Sexto Foro de Exceltur. Me ha correspondido preceder al nuevo presidente del Gobierno de España, don Mariano Rajoy, que nos hará el honor de inaugurar oficialmente este Sexto Foro de Liderato Turístico de Exceltur. Este encuentro bianual se produce con el arranque de una nueva legislatura de retos inmensos, entre los cuales se encuentra sin duda impulsar la revitalización del sector turístico. Tras años de caídas, el año 2011 ha registrado un incremento del 8,1% en el número de visitantes extranjeros, con unos índices de ocupación y gasto que han mejorado considerablemente, aunque solo en aquellos destinos más dependientes del turismo extranjero. Otros indicadores positivos, como el relevante Producto Interior Bruto Turístico, que en Exceltur estimamos ha crecido un 2,6% en el año 2011 y que casi ha cuadriplicado el crecimiento del conjunto de la economía. Son, sin embargo, principalmente atribuibles al infortunio de algunos de nuestros destinos competidores en el producto sol y playa afectados por la inestabilidad en el norte de África. Descontando este efecto, que aún se mantendrá durante el 2012, encontramos una fuerte caída del mercado doméstico, que constituye el 50% de nuestros clientes. Por ello, la crisis ha seguido afectando fuertemente a los destinos más dependientes del turismo español, como ciertas comunidades del interior y el norte de España, a algunas capitales de provincia o a otros segmentos como el turismo rural o el de congresos. Sin embargo, ni siquiera los atípicos y destacables resultados turísticos del ejercicio 2011 han podido aún compensar las pérdidas acumuladas durante el año 2008 y el año 2009, arrojando el sector una caída en conjunto del PIB de 6.075 millones de euros en la última legislatura de gobierno. Algo difícil de imaginar para un sector que ha sido calificado como el oasis y sostén que mejor resiste los vaivenes de la economía española. Al concluir 2011, el Producto Interior Bruto Turístico Real se sitúa un 5,4% por debajo de los valores que alcanzaba en 2007, mientras que el conjunto del PIB español es sólo un 2,3% inferior al de entonces. Nuestras previsiones son que en el año 2012 el PIB turístico crezca un 0,2%, ya que aún se registrarán incrementos en las llegadas internacionales, aunque menor intensidad, y en cuanto a la demanda nacional todo hace prever que será inferior que la del pasado año. El turismo es un bien superior y su recuperación se acompasará previsiblemente a ritmo de recuperación del consumo y de nuestra economía. Tenemos, como ve presidente, serias razones para preocuparnos por mejorar la competitividad de nuestro sector turístico. Y ello no es baladí, ya que puede estar seguro que este es el sector que nos debería sacar de la crisis. Permítanme explicarles el porqué. El turismo aporta el 10,2% del PIB nacional, siendo claramente uno de los sectores económicos más importantes del país. Sus más de 2 millones de empleados representan el 12% del total de trabajadores en España. Y es también con los cerca de 40.000 millones de euros que ingresará al cierre del año el principal sector exportador y generador de divisas y que cubre más de un 60% del déficit comercial de nuestra maltrecha balanza de pagos. Con unos niveles de paro completamente inasumibles que la próxima encuesta de poblaciones activas podría cifrar en 5,2 millones de parados, incluyendo un dramático 45% de paro juvenil, el nuevo Gobierno ha expuesto con rotundidad su compromiso prioritario para combatir esta lacra social, sin la cual no es posible hablar de bienestar en España. Pues bien, no conocemos de otro sector capaz de actuar como el turístico como motor de crecimiento y de uso intensivo de empleo a corto y medio plazo, especialmente para jóvenes y mujeres, y por favorecer la excelencia en la internacionalización de nuestro talento y know-how. ¿Cómo, si no es a través del turismo, podremos devolver la esperanza laboral a algunas comunidades autónomas con un desempleo superior al 30% como, por ejemplo, Andalucía y Canarias? La foto completa de la influencia económica del turismo requiere también considerar la riqueza y empleo inducidos por sus efectos arrastre, tal como ya lo ha hecho el secretario general de la Organización Mundial del Turismo. Pues según la cuenta satélite del turismo que elabora anualmente el Instituto Nacional de Estadística, por cada 100 millones de euros generados directamente por el turismo se inducen 69 millones de euros en otros sectores, y por cada 100 empleos directos el turismo induce 49 empleos en otros sectores. No tenga dudas, presidente, no hay otro sector de la economía española que a corto plazo nos pueda sacar de ésta. Más tarde abordaré los procesos de reconversión y rehabilitación de destinos y zonas maduras, pero al hablar de la capacidad locomotora del turismo me gustaría recordarles, por ejemplo, que dichos procesos de remodelación podrían ser a su vez la fórmula para reinsertar a una gran parte de la mano de obra desempleada procedente de la construcción residencial en nuestro país, parados que de otra forma será imposible que encuentren un puesto de trabajo. Estos datos avalan nuestra creencia en que el turismo puede y debe ser la principal palanca de crecimiento y la recuperación en España. El anuncio de un plan integral para el turismo con el que prácticamente se ha estrenado el nuevo gobierno nos alienta a pensar que pese a los recortes y al enorme sacrificio necesario en tantos frentes, el nuevo Ejecutivo contempla al turismo como una clara prioridad. Sea bienvenida y ojalá esta vez sea así. Llevamos más de una década de pérdida de competitividad, según han ido avalando reiteradamente nuestros informes de ExcelTour. Las garantías que está ofreciendo el gobierno de que nuestro país cumplirá los compromisos plasmados en la hoja de ruta de la Unión Europea representan, sin duda, un buen comienzo. Pero no se oslave el papel capital que puede jugar el turismo como locomotora de la recuperación, papel que será difícil abordar si, en paralelo, no se prioriza en la medida necesaria el gasto y la inversión productiva que necesita nuestra industria para mejorar su competitividad y reactivar su capacidad productiva en términos de rentabilidad socioeconómica. Tenemos un activo muy poderoso, pero no debemos caer en complacencias y evitar que esta bonanza coyuntural quite presión a la urgencia de las reformas estructurales aún pendientes desde hace años, porque devaluaríamos nuestras claras posibilidades de contribuir a la recuperación. Como empresarios, entendemos la prioridad de reducir el gasto para contener el déficit y lo apoyamos, sobre todo ante esta situación tan excepcional y grave. Pero también como empresarios le rogaríamos que concentren el mayor esfuerzo de los recortes en las áreas no productivas y en eliminar solapamientos, pero no en el gasto productivo que debe permitirnos crecer. Demos de comer a la gallina de los huevos de oro. Después de tantos años, la pobre, si me lo permiten, está algo raquítica, aunque con muchas ganas de engordar y de seguir poniendo huevos. Necesitamos, pues, afrontar con ambición reformas de calado, que potencien nuestra competitividad turística y reactiven nuestra actividad. ¿Y cuáles son, con su venia, estas reformas que demanda el sector? Comenzaré por algo fácil de decir, pero que depende solo de usted y de su compromiso en favor de procurar una gran apuesta colectiva y transversal de país por el turismo. Como en otros casos de éxito de grandes países turísticos que nos acompañan y escucharemos a lo largo del foro, este impulso solo podrá estar liderado por el Gobierno y, en nuestro caso, con el compromiso adicional de las comunidades autónomas y con aquellas entidades privadas dispuestas a comprometerse en este proceso. En el ámbito de la coordinación interministerial, le pediríamos una comisión en la que los ministros de los diversos ramos se reúnan con periodicidad y respondan también por el impacto de su gestión sobre el turismo. Necesitamos que, por favor, se nos tome más en cuenta una serie de políticas que tienen notable incidencias sobre el turismo, como las de transporte y gestión de infraestructuras o medio ambiente o asuntos exteriores, y en una serie de leyes como la de costas, la de propiedad intelectual, etc., que en muchos casos aconsejan de sustanciales reformas. Desearíamos que pueda formalizar este compromiso en una Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas sobre Turismo, si es posible, ya en este primer semestre del 2012, a fin de centrar los objetivos y las políticas turísticas transversales más prioritarias con los mayores consensos. Es, por otro lado, imprescindible abordar un plan nacional integral de reconversión y puesta en valor de la oferta turística, que solo puede implementarse desde una intensa colaboración público-privada, ya que el 80% de la inversión precisa deberá ser aportado por el sector privado con todos los retos que ello conlleva en estos tiempos. A las administraciones públicas les corresponderá, si me lo permite, hacer el pastel apetitoso para los inversores privados, apoyando a las empresas y creando las condiciones y seguridad jurídica que requieren. Hablamos de flexibilización y de modificaciones normativas, de cambios de uso, de facilidades de financiación a través del ICO. Y en vez de nuevas promotasas turísticas regionales, hablamos de una fiscalidad más ventajosa para estimular nuevas inversiones social y medioambientalmente sostenibles. Un ejemplo, y parte de este camino, del que ya hemos estado hablando previamente, se está empezando a recorrer en Baleares. Al hilo de ello, sugerimos también una mayor integración del sector privado en el desarrollo de las políticas de turismo, que incluso contemple, como ya es habitual en otros países y también constataremos en este foro, la presencia activa de empresarios y expertos privados en organismos públicos como Tourspaña o el Instituto de Estudios Turísticos, y la posible aportación de recursos conjuntos para la promoción exterior, hoy muy dispersa y no del todo eficiente, que permitan optimizar y consolidar aún más la excelente marca turística que nos abandona a todos España. Igualmente, dada la transversalidad de los subsectores turísticos, nos gustaría que el Gobierno liderase un esfuerzo compartido con las comunidades autónomas para simplificar y armonizar la legislación turística y toda aquella normativa que incide sobre el sector, por una mayor unidad de mercado. He dejado para el final de esta lista, presidente, nuestra petición sobre una reforma estructural clave para un sector tan intensivo en mano de obra, la reforma del mercado laboral, y una paralela reforma de la educación para, entre otros, favorecer el aprendizaje de idiomas y la empleabilidad, y al que el mercado de trabajo es hoy global, al igual que el mundo. La gran estacionalidad de nuestro sector necesita dotarse de una mucha mayor flexibilidad, no para despedir más, sino para contratar más y mejor. La obsoleta remisión a convenios sectoriales o territoriales, la desvinculación de las condiciones salariales a la productividad, han servido tristemente estos últimos años para que las caídas de rentabilidad y los consiguientes ajustes se hayan traducido en gran medida en la destrucción de empresas y de empleo. Igualmente, perentoria es la aprobación de una nueva ley de huelga o, al menos como mínimo, una regulación mucho más exigente de los servicios mínimos, que nos proteja de las constantes incidencias que exceden el marco empresarial, perjudicando a unos ciudadanos rehenes y a un activo tan importante como la imagen internacional del sector turístico español y de la propia España. Para ir concluyendo, ahora que el mundo está experimentando profundos cambios, necesitamos más que nunca idear soluciones inéditas y sostenibles ante los desafíos económicos, sociales y medioambientales a los que nos enfrentamos. Pues bien, presidente, el sector turístico, hoy ampliamente representado aquí, acoge la nueva legislatura con los brazos abiertos, muy esperanzado y con gran predisposición a colaborar en este proceso de cambio de modelos y de prioridades turísticas, proceso que le pediríamos que impulsase y liderase en esta nueva etapa de gobierno. Nuestro compromiso de cambio no se limita solo al ámbito económico, pues no nos cabe duda alguna de que el turismo responsable es hoy la única vía para dotar a nuestra industria de sostenibilidad social, económica y medioambiental, algo que conoce muy bien el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, coorganizador de este evento. Como muestra, 15 de las primeras empresas turísticas españolas miembros de ExcelTour firmamos recientemente, apadrinados por sus Alteza los Príncipes de Asturias y de Girona, el Código Ético de la Organización Mundial de Turismo y el Código ECPAT contra la Explotación Sexual Infantil de la mano de UNICEF. Una lacra que afecta tristemente a 150 millones de niños y niñas que han sido explotados sexualmente en todo el mundo. Presidente, ministro, autoridades, estimados amigos, para finalizar, me gustaría compartir con todos ustedes la inspiración de aquellos que vemos en el cambio del mundo una invitación y una gran oportunidad a cambiar con él. No en vano, entre todos y apoyándonos más en el sector turístico, estoy plenamente convencido que saldremos de esta. Muchas gracias y ruego al presidente del Gobierno de España que suba al escenario y proceda a inaugurar oficialmente el sexto foro de liderazgo turístico de ExcelTour. Aplausos 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 Aplausos